Te busqué en los momentos de llanto, cuando en mi vida todo era contrario En la prueba cuando ya no pude, y las fuerzas necesité de ti Te busqué cuando el dolor me afligía, en oración con gran fe noche y día Porque la Biblia había leído, que siempre cuidarías de mi vida Y en esto creí, por eso yo Te busqué porque sé que me amas, y sentí tu presencia en mi alma Cuando más necesitaba, ahí donde oraba Me hiciste feliz, muy feliz, recordé tu promesa en mi mente Yo estaré contigo para siempre, y si te sientes solo Mandaré al Consolador, mi hermosa virtud, mi bello don Por eso te buscaré, me humillaré, para recibir de tu favor Pues siempre has estado aquí, junto a mí Yo lo sé, yo lo sé Te busqué y tú me respondiste En oración con amor, cada palabra de mi boca escuchabas Con tanto amor que he quedado admirado Y nuevamente te busco, mi Cristo Ahora sé que en verdad soy tu hijo Pues me guardas como un buen padre Y jamás dudaré, y jamás dudaré que respondes Pues en ti creí Dios, y por eso yo Te busqué porque sé que me amas Y sentí tu presencia en mi alma Cuando más necesitaba, ahí donde oraba Te hiciste feliz, muy feliz, recordé tu promesa en mi mente Estaré contigo para siempre Y si te sientes solo, mandaré al Consolador Mi hermosa virtud, mi hermosa virtud, mi bello don Por eso te buscaré, me humillaré Para recibir de tu favor Pues siempre has estado aquí, junto a mí Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Gracias.